Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va Como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar La vida tiene ciclos y mi cuerpo también, emanan mis fluidos desde mi florecer La huella luna, sombra en mi vientre, varias semillas para guardar Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual La huella luna, sombra en mi vientre, varias semillas para guardar Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad No es ningún secreto, no es pa' tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar Puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar Puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme a un árbol, puedo cantar La huella luna, sombra en mi vientre, varias semillas para guardar Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual La huella luna, sombra en mi vientre, varias semillas para guardar Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual Con toalla de tela o copa menstrual Con sangrado libre o esponja de mar Estoy aprendiendo que mi bienestar es cuando mi cuerpo aprendo a escuchar Me tomo un té y me voy a acostar Y pongo una peli pa' poder llorar Y escribo en mi diario para recordar Lo que mis emociones vienen a enseñar Ya no vivo en silencio lo que es natural Con mi madre, abuela y amigas igual La huella luna, sombra en mi vientre, varias semillas para guardar Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual La huella luna, sombra en mi vientre, varias semillas para guardar Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual